Muy buena medida, ¿no? Esto es, ¿vos querés tomar tierra? Tomá tierra. Pero te quedás sin el plan. No hay plan para vos. Tenías un plan social, no lo tenés más. Si tomaste tierra. Está el diputado Federico... No, perdón. Jorge Difonso, el diputado provincial mendocino, para hablar de este tema. Diputado, ¿cómo va? Hola, Fernando. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, muy bien. A ver, en detalle de lo que acabo yo de contar. ¿Qué es? ¿Cómo se encuadra? Bueno, el día martes se aprobó en la legislatura de Mendoza un proyecto de mi autoría que plantea justamente este marco que vos le estabas dando recién. Las tomas en Mendoza, según un informe del Ministerio de Seguridad, dice que en los últimos tres meses han habido cerca de 50 intentos en toda la provincia, en cada una de las regiones. El Gran Mendoza, Valle de Uco, San Rafael, la zona este. Nosotros nos pusimos en el lugar de esa persona que se levanta todos los días a trabajar, que no sabe cómo hacer para llegar a fin de mes, que por ahí necesita una ayuda del Estado y no puede acceder a ella porque en realidad ese plan o esa ayuda la está ocupando otra persona que a su vez está cometiendo un hecho ilícito, un delito como es una usurpación y que está haciendo uso por medio de la violencia, de la propiedad privada, de otra persona o de los bienes del Estado. Entonces, concretamente el proyecto plantea que quien incurre en el delito de usurpación deja de tener el plan social o no puede acceder a uno de ellos. Ok, está clarísimo. Esto ya fue aprobado. Ahora, ¿hay alguna toma activa en Mendoza o solo fueron intentos? Sí, hay tomas. Hay tomas desde hace bastante tiempo. Hay otros intentos que han sido contenidos, pero constantemente hay como un permanente movimiento al respecto. Y una toma necesita una logística, necesita una coordinación. Lógicamente que hay una movida política detrás. De hecho, el día antes a tratarse del proyecto en la legislatura hubieron declaraciones muy fuertes contra mi persona y contra el proyecto por parte del señor Grabois, que no sé qué tiene que opinar respecto de los debates de Mendoza, pero la verdad es que después de un debate amplio, muy fuerte, en una votación dividida, ya es ley y estamos esperando la promulgación por parte del gobernador de Mendoza. Jorge, ¿cuántos planes sociales se está entregando en Mendoza en la actualidad, más o menos para tener un parámetro? Bueno, en Mendoza, esta ley, es buena la pregunta porque aborda los programas y los planes de la provincia de Mendoza, no los nacionales porque esto es una ley provincial. Sí, invitamos a todos los municipios también a adherir a la misma para que los 18 municipios de la provincia respecto de los planes municipales también tengan el mismo tratamiento. Este informe lo está por pasar en estos días el Ministerio de Desarrollo Social de Mendoza, pero son planes que incluyen todo tipo de ayudas, desde ayuda para transporte, subsidios alimentarios, subsidios para mercadería, para herramientas, para materiales, para los servicios públicos y demás. Jorge, ¿y hubo capaz algún cruce de datos o estuvieron al tanto de quizás que alguien que está usurpando cobraba un plan social? Sí, es que absolutamente se ha detectado que lamentablemente la necesidad de vivienda es vigente como en todo el país, creo que no es un problema de un gobierno ni de dos, sino de un problema del Estado de hace 30 años, pero esto no justifica que por medio de la violencia se tome propiedad privada y se cometan este tipo de delitos. Y se ha detectado que acá hay una movilidad de tipo política coordinando, incluso tomar un lugar para exigir o extorsionar, entre comillas, al Estado para acceder a planes sociales, me parece que no es la metodología. También se ha detectado que tienen un fin económico porque muchos de estos lotes o son vendidos o son alquilados también. Bien. Diputado Jorge Difonso, gracias por el contacto con La Nación Más. Muchas gracias, buenas tardes. Chao, buenas tardes. Le presentamos La Nación Propiedades, un nuevo producto con la información más completa del mercado inmobiliario. Mira. La Nación Propiedades